Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Monsalve, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a tener un video muy interesante y es sobre la visa de refugio. Estoy hoy con una invitada especial, ella es venezolana, llegó a la ciudad de Adelaide, Australia, con esta visa de refugio y ella va a ser la persona que nos va a contar sobre cómo es este trámite, así que vamos a dejar que ella misma nos cuente un poquito sobre ella, cuántos años tiene, cuántos años tenía cuando llegó a Australia, su nombre, nacionalidad, que estudió, mejor dicho, introduce yourself. Ok. Este, bueno, primeramente, soy venezolana, salí de mi país porque realmente la situación en Venezuela, como no es un secreto para nadie, está bastante crítica en la parte política y económica. Yo, este, había estudiado Derecho, me había graduado de abogado, realmente ejercí muy poco, por muy poco tiempo, dada la situación en el país. Comenzaron a haber ciertos conflictos dentro del país que yo tomé la decisión, pues, salir, pero realmente pensaba que yo podía volver, o sea, que era algo como de que yo iba a solventar una situación y volvía con mi familia, algo de momento. Emprendí un viaje para Curacao con mi tía y dije, bueno, en este mes o en estos dos meses voy a estar acá, voy a tratar de trabajar algo para poder llevar a mi país y, pues, allí, pues, tomar una decisión. Cuando llegué a Curacao, pues, realmente la situación en el país empeoró cada vez más, cada día más y mi pareja me dijo, oye, la verdad es que yo te recomiendo que en vez de regresar busquemos más bien la manera de salir definitivamente porque aquí cada día la cosa se pone más cuesta arriba y verlo desde el punto de vista de que vamos a ejercer nuestra profesión, de que vamos a salir adelante, de que vamos a poder tener la oportunidad de comprar un carro, una casa, realmente aquí no va a haber la oportunidad. Entonces, bueno, yo me quedé encurazada y a los seis meses pude traer a mi pareja. Posterior a eso, dado los ocho meses o al año, pude traer a mi mamá y a mi hermano. ¿Todos encurazados? Todos estábamos encurazados. En Curazado nos quedamos en una situación de ilegalidad porque no había una manera de que nosotros pudiéramos tramitar un permiso de residencia o un permiso de trabajo porque las leyes allá se dirigen a través de las leyes de Holanda y realmente son leyes bastante exigentes. Entonces, en mi caso yo duré un año ilegal en donde yo debía hacer trabajos de cleaner, trabajar en restaurantes. ¿En efectivo? Todo era en efectivo, no tenía oportunidad de tener un acceso a una cuenta bancaria, no tenía oportunidad de hacer un curso, de hacer un estudio o algo porque no tenía las condiciones legales dentro de la isla para poder hacer lo que normalmente una persona hace cuando va a otro país. Luego, al año, yo tuve la oportunidad en el FUTURU donde yo trabajaba de un dueño, o sea, como decir mi jefe, me dice vamos a ir a la Cruz Roja para que podamos hablar la situación de ustedes porque realmente él tenía como un grupo de personas que trabajaban para él pero que estábamos en el mismo estatus de ilegal y si a él lo agarraban pues con tantos ilegales le iban a colocar una multa, era una situación bastante crítica para él. Pero él sí, él era venezolano también? No, él era colombiano y tenía como una sede de tres FUTURU dentro de la isla y le brindaba trabajo a muchas personas, tanto curasoleñas como colombianos pero así como en mi situación estaba yo, había un grupo de compañeros más que estábamos en la misma. Entonces él nos llevó hasta la Cruz Roja y en la Cruz Roja nos hicieron llenar unos formularios más que todos con nuestros datos y explicando el por qué no podíamos regresar al país. Una vez de que nosotros llenamos esos formularios realmente yo desconocía a ciencia cierta para qué era el formulario lo consideraban más como que era una ayuda que iba a dar la Cruz Roja. No me estaba imaginando que lo que estábamos haciendo era una solicitud de asilo. Entonces la Cruz Roja canalizó esta situación de todos estos formularios que se llenaron. Contactó a ACNUR, el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y hicieron como un pequeño enlace. Al mes yo recibí una llamada de que yo debía llegar hasta la Cruz Roja porque necesitaban entregarme un certificado. Cuando por fin tengo el certificado en las manos, el certificado no era más que una especie de un salvoconducto con mis datos en donde decía que era una solicitud de asilo y que yo era una persona de interés de Naciones Unidas. Dada este certificado, no era un permiso de residencia, no era un permiso de trabajo. O sea, seguía estando como en un estatus de ilegalidad pero con una oportunidad o como un salvoconducto de que no podía ser deportada. Ah, súper bien. Sí. En este certificado yo me quedé como una protección y a través de este certificado pude incluir a mi mamá y pude incluir a mi pareja. Al año, porque el certificado se debía renovar anualmente. Al año, cuando me tocó la renovación, me dieron la certificación pero con otro estatus que ya no era solicitud de asilo sino estatus de refugiada. Ah, ok. E igualmente el certificado era admitido por ACNUR. Bueno, posterior a esto, pasaron como seis meses y nos contactaron de la embajada de Washington, de Australia y nos dijeron que necesitaban hacernos unas entrevistas. Entonces, así como yo, pues entrevistaron a toda la población que estaba en este proceso para saber, como para constatar lo que nosotros habíamos llenado en los formularios, cuál era nuestra situación, por qué no podíamos regresar al país, porque ACNUR básicamente protege a las personas que por alguna realidad sea una persecución, una discriminación de sexo, raza, color, político, lo que sea, ellos asumen como una especie de protección para no permitir que vuelvan al país en una situación de riesgo. Que bien. Sí. Posterior a esta entrevista que nos hicieron, pues nos plantearon que habían como unos países, entre esos estaba Líbano, estaba Estados Unidos, estaba Canadá y estaba Australia que estaban ofreciendo la oportunidad de tomar personas para llevarlas a su país y quisieran vida en el lugar. Nunca me imaginé en esta oportunidad que iba a ser Australia. Porque realmente, pues cuando yo veía Australia, yo lo veía solo en las Olimpiadas. Nunca me imaginé. Y en una llamada y en unos correos que yo recibí me dijeron que el país que había seleccionado este grupo de personas había sido Australia. Allí comienza el proceso. Allí comenzó otro proceso en donde ACNUR nos transfirió a la OIM. ¿Qué es la OIM? Es otra organización para inmigrantes. Es una organización internacional. Es como un departamento de Naciones Unidas, al igual que ACNUR. Este, comenzaron unas entrevistas, nos hicieron unos exámenes médicos, después nos hicieron entrevistas para las visas, las huellas, las fotos. Y pues eso pasaron aproximadamente como ocho meses, un año. Bastante. Bastante. Y hasta que por fin nos dieron una fecha de salida. Wow. De la isla. En este proceso, este, es un proceso que, bueno, para muchos es una bendición porque es una oportunidad. En mi caso yo lo veía hasta que por fin voy a tener un estatus de legalidad en un lugar. Voy a tener una residencia o voy a tener la oportunidad de ir a emitir un documento con mi firma, tener una cuenta en el banco porque nada de eso lo podía hacer en la isla, aun cuando realmente tenemos mucho que agradecerle porque vivimos allí por un buen tiempo y realmente fue no solamente una oportunidad de venir, sino que fue nuestro hogar. a pesar de que no estábamos en un estatus de legalidad, fue nuestro hogar por un tiempo y realmente había mucho que agradecer. Claro. Pero también estaba la otra parte que no es lo mismo cuando tú programas un viaje. Cuando tú programas un viaje, tú dices, bueno, tengo una cantidad de dinero que reunir, me voy a ir con mi familia o me voy a ir por un tiempo, seis meses y voy a volver, en esta oportunidad pues nos íbamos cada vez más lejos de nuestra familia. Claro. Y sin tener como una oportunidad de volver pronto. Porque uno de los requisitos que tiene la visa de refugio es que no puedes volver a tu país durante los siguientes cuatro años. Cuatro años. Si vuelves en esos cuatro años, te quitan la... Sí, se complica un poco el siguiente paso que sería obtener la ciudadanía porque el gobierno lo considera si tú estás en una situación de peligro, si estás en una situación en donde es un riesgo de que tú vuelvas, ¿por qué vas a volver? Sí. Entonces eso pondría como que en duda el estatus migratorio que uno asumió. Claro. Cuando llegamos aquí a Australia fue un proceso excelentemente, algo como de sueño, fue algo muy bonito porque nos recibió una organización que se llama AIMS, que son los que se encargan de recibir a todas las... los procesos de refugiados. Actualmente Australia ahora mismo está trabajando con Centroamérica, Latinoamérica, Suramérica. quieren como intentar traer más de nuestra gente porque normalmente Australia siempre ha sido un país que ha acogido personas en estatus de refugio, pero ha sido más países árabes, países africanos, más cercanos más cercanos del continente. Y ahora mismo pues hay como una prioridad en Latinoamérica. En esta organización pues nos ubicaron unas casas para refugiados, nos ubicaron unas casas para refugiados en donde colocaron a cada familia por separado. son unas casas que realmente son casas muy básicas, pero tienen todo lo necesario para uno llegar e instalarse, al menos para tú organizar tu vida aquí en Australia. Recibimos todos los beneficios que da ya el gobierno de Australia cuando tú eres un residente permanente porque esta visa de refugiado es una visa de residencia permanente y entonces todos los beneficios que tiene un ciudadano australiano o un residente permanente nos los dieron a nosotros. Acceso a Centering, a Medicare. Entonces en esta situación pues también nos ayudaron a ubicar unas casas. Después que estábamos en estas casas, que eran unas casas básicas, había que desocuparlas porque allí es en donde traen a las personas momentáneamente hasta que se ubican. Entramos en un plan de ubicación de vivienda a través de Anglicare, que es una inmobiliaria, al decir Real Estate o Century 21, pero estas agencias son para el gobierno, son trabajos para el gobierno, que atienden personas que tienen necesidades, sean ciudadanos o no. Entonces nos ubicaron unas casas que dentro del rango que nosotros recibíamos, como de una pensión económica, podíamos sostenernos para pagar los arriendos, la comida, etc. Súper bien. Adicional a esto, pues una vez que cada familia ubicó su casa, entramos en otro programa en donde nos amoblaron la casa. O sea, nos dieron cosas muy básicas también, pero lo suficiente para cuando tú llegas sin nada o con dos maletas a un país sin un dinero o algo, pues lo suficiente como para vivir. Nos ubicaron unos sofás, un televisor, una nevera, una cocina, algo realmente... Muy humano. Muy humano. Realmente humano. Fue un proceso excelentemente... Qué bien. ...bonito. Y bueno, de allí en adelante, el gobierno pues se encargó de que nosotros teníamos que tener entre un plazo de seis meses a un año para dedicarnos a estudiar. La mayoría de las personas que llegamos aquí, como no llegamos como dentro de un plan para hacer un estudio, llegamos sin nada inglés. Yo básicamente no me sabía ni siquiera los números en inglés. Fue algo muy duro en el choque del idioma y entramos a... El grupo entró a estudiar en TAFE. Allí empezamos a ver los cursos básicos. Perdóname que te pregunte o que te interrumpa. Creo que, por ejemplo, la oportunidad de que les den empezar incluso en una institución como el TAFE es una ventaja gigante porque, por ejemplo, muchos de los estudiantes internacionales debemos de pagar un montón de dinero para poder estudiar en una institución como el TAFE. Sí, sí, entonces es excelente que... Sí, dentro del programa había unas 500 horas, ocho, 500 y pico de horas exactamente. No recuerdo la cantidad, pero sí era como un mínimo en donde debíamos cumplir con esas horas para por lo menos relacionarnos con el idioma para poder buscar trabajo y empezar a hacer vida aquí en Australia porque la idea era ya al año pues la gente debe independizarse, ¿no? Porque te dan una ayuda. obviamente para que tú puedas como salir adelante, ¿no? Que no todas las personas que llegan aquí a Australia llegan con esa oportunidad o con esa ayuda. Entonces, bueno, entramos en este programa, muchos empezamos a estudiar y, bueno, unos continuaron estudiando y en mi caso, pues, yo dije, no, ya con lo que yo tengo yo me voy a trabajar. Mi primer trabajo fue en Monarto en un piqui de champiñones. Debía viajar entre una hora, una hora y media todos los días al lugar, pero fue una oportunidad en donde yo dije, si yo con este inglés que no era nada, yo pude conseguir trabajo, pues, de verdad, entendí que Australia era un país de oportunidades. Después de ese empleo, he tenido como ya cuatro o cinco empleos, siempre he terminado un empleo y he comenzado otro. Nunca he estado en una situación en donde yo diga estoy sin trabajo porque realmente no ha pasado. Y así, pues, como yo, muchísimas personas en el momento a los seis meses o a los cuatro meses o un poquito después se independizaron, pues, del programa de ayuda inicial y, pues, ahora todos hemos crecido, pues, ya tenemos dos años y medio acá y realmente ha sido un proceso de crecimiento y de oportunidad para todos. Qué bonito, la verdad, escuchándote, es como que Australia los acogió y simplemente hizo como que ustedes son unos ciudadanos más, no los discrimina, incluso les da las mismas oportunidades que los australianos, el tema de poder trabajar las 40 horas, pues, no les pusieron una restricción incluso siendo de otro lugar, entonces, me parece excelente. No, y ha sido algo que realmente, pues, uno nota mucho la diferencia aun cuando tú no tienes el idioma que puede ser como de pronto una limitante para trabajar, en mi caso, realmente, he tenido dificultades pero no ha sido imposible, en realidad, el australiano o las empresas les interesa es la persona, que las personas tengan el interés de querer trabajar, de querer salir adelante, independientemente que tengas la dificultad o no. Bueno, siempre tienes uno que otro, uno que otro inconveniente, pero nunca es un imposible, siempre está la oportunidad y si no es en ese lugar vas a conseguir otra oportunidad y otra oportunidad, pero siempre me he dado cuenta que ha sido para mejor, nunca ha sido algo que ha sido para retrasar el proceso o para decir, no, wow, yo no voy a poder obtener en un futuro la ciudadanía o yo no voy a poder salir adelante o me voy a quedar para siempre con el beneficio económico que me da el gobierno porque es un imposible ir a trabajar, realmente no, independientemente de que lo hables bien o que lo hables mal, siempre hay oportunidades de trabajo. Bueno, y el tema de las clases de inglés, ¿eso está como, tiene un tiempo límite o realmente ustedes pueden ir las veces o el tiempo que quieran? Bueno, incluso ya cuando tú tienes una residencia, para ellos es importante que uno lo haga inicialmente, que tú al menos cumples esas 500 horas. 500 horas. Es el mínimo, si tú consideras que con las 500 horas no fue suficiente y tú quieres seguir estudiando, pues te amplían el programa en cuanto a las horas hasta que la persona incluso puede decir, bueno, ya tienen un nivel 3 de inglés, incluso pueden ir a la universidad o hacer otro tipo de estudios, pero el programa en donde nosotros estamos era el nivel 2 de inglés. Ahora, en mi caso yo lo detuve, pero yo puedo comenzar las clases cuando yo quiera porque, pues, me he dado cuenta que aún cuando he aprendido un poco en los trabajos he aprendido bastante, yo quisiera pues hablarlo mejor, quisiera poder aprender un poco más o si en futuro yo quiero ir a universidad o hacer otro tipo de estudios, pues yo puedo completar mis 500 horas o lo puedo extender pero no tiene una fecha en donde caduca. Incluso, para aplicar para la ciudadanía ya cuando ya no tenga residencia, si no tenga la ciudadanía con el favor de Dios, yo puedo continuar estudiando. Estudiando. Excelente. Y, ¿qué tal en la parte de educación superior? Supongamos, tú ya tienes un nivel de inglés muy bueno, proficiente y antes de llegar a la ciudadanía puedes aplicar como a estudiar con precios como australiana o tendrías que... Sí, bueno, los residentes tienen cierto beneficio en, como decirlo, subsidios por parte del gobierno, no vas a estudiar gratis, pero puede haber la opción de que tú, el gobierno te diga, bueno, nosotros vamos a cubrir una parte o un porcentaje y tú vas a quedar pagando el resto o lo podamos a cubrir pero una vez que tengas la certificación y estés trabajando de acuerdo a esa certificación puede ser descontada del sueldo en donde estés trabajando pero siempre, siempre hay algún beneficio y eso aplica no solo para estudios superiores, aplica para hacer cursos, para hacer cursos de chef, para hacer cursos de barbería, para hacer un curso que te ayude a trabajar con tus manos, una profesión de oficio. Súper bien. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta más allá porque es que tú, me encanta porque es que María como que tiene ese dote de hablar, de estresarse, o sea, yo no le tuve que preguntar casi nada, ya me fue dando toda la información que yo quería sin que le preguntara, pero entonces tengo una duda y es respecto a cuando estaban haciendo el proceso en Curazao ¿les pidieron como algunos requisitos, por ejemplo, edad, como que dijeran, bueno, en este programa solamente vamos a incluir a personas que estén en este rango de edad, no, o algo así. Por el contrario, había familias que eran las familias como decirlo más numerosas y ya tenían como una edad un poco más avanzada, estamos hablando de 50 años en adelante, 60 años o hasta un poco más y aún así ellos están acá, ellos llegaron y aún este, pues lo único que sí le dijeron era que tenían que tratar de hacer esfuerzo, de estudiar, de querer salir adelante, este, pero no hubo un límite, no hubo un límite, no hubo un límite, este, tampoco le exigieron a las personas de que no puedes tener un bebé o algo, por el contrario, para Australia es muy importante la familia, siempre en protección de la familia y si es cuestión de ampliar la familia para ellos es hasta muchísimo mejor porque garantiza para el gobierno de que la persona va a hacer vida en Australia de que no va a hacer algo de que va a obtener un documento o va a obtener algún beneficio económico y después se va, no, para ellos es importante la familia, incluso ahora mismo hay familias que están trabajando en pro de una reubicación familiar, en pro de que las personas que tienen familia afuera todavía se han encurazado o que también están en situación de que no pueden regresar a sus países pues los puedan traer a través de este beneficio o a través de alguna otra visa en donde incluso uno puede hacerse responsable económicamente de la familia pero de que pueda haber una reubicación familiar en cuanto a una aprobación de una visa. Genial, o sea que en el caso de ustedes si ustedes quisieran traer a su familia también podrían hacerlo por medio de ese programa. Podemos, podemos trabajarlo, no te puedo decir la ciencia cierta Australia lo va a hacer pero siempre hay una manera de que Australia tome en consideración de que realmente uno necesita estar con su familia de que realmente pues por mucho de que uno tenga amistades y conocidas no va a ser igual de que de pronto tú tengas a tus padres a tus hermanos y a tu núcleo familiar cerca. Y además que también están viviendo esa situación por la que ustedes decidieron también escapar. Sí, porque realmente es que es la situación para ir y eso es lo que hace que en este momento haya tantos venezolanos pues como en una situación de inmigración porque es realmente difícil volver. Bueno, y en Venezuela ¿sabes si hay como programas que también ayuden a venezolanos directamente desde Venezuela o este programa es más enfocado en ayudar a venezolanos que ya emigraron hacia otros países? Sí, bueno, uno de los requisitos que exigen las Naciones Unidas para tomar a las personas como interés de Naciones Unidas es que estén fuera de su país de origen. ¿Ok? Es uno de los requisitos fundamentales. Entonces, para resumir aquí, como para que la gente le quede esto en la mente, no, un venezolano no podría aplicar a este programa dentro de Venezuela. Tiene que haber ya emigrado a otro país. Exactamente. Es decir, y también tiene que tener como que algunos medios probatorios de que la persona no puede volver, de que ha sufrido algún, alguna situación en temas políticos, en temas de religión, en temas económicos, en temas de salud. Entonces, allí es en donde ACNOR lo toma como una persona de su interés. Ok. Sí. Bueno, y respecto al proceso con ACNOR, ¿ustedes tuvieron que hacer alguna carta de intenciones explicando como este tipo de razones económicas, políticas, de salud? Bueno, en mi caso fue un caso bastante particular. En ese momento yo, se me perdió mi pasaporte, extravié mi pasaporte y entonces yo envié un correo porque me estaban pidiendo el correo, o sea, en el correo debía enviar mi documento de pasaporte y otros documentos para que me renovaran el certificado que yo tenía y entonces pues yo no tenía el pasaporte y yo tuve que explicar de que yo se me había extraviado el pasaporte pero pasó de que yo había asistido a la policía de Curazado para dejar como una notificación de que yo había extraviado el pasaporte. Dentro de la policía ocurrió algo que no nos esperábamos que fue que los funcionarios se pusieron como en una situación de que pero tú eres ilegal tú más bien deberías ser deportada tú no deberías estar aquí ¿cómo tú vas a venir a querer que nosotros te demos una protección si tú no tienes un estatus de legalidad dentro de la isla? entonces bueno cuando ellos me buscan como en una lista ellos se dan cuenta de que yo estoy dentro de las personas que somos intereses de ACNUR que entre comillas ellos no podían deportar entonces ellos lo que hicieron fue que me dieron como un certificado de que yo había extraviado mi pasaporte algo así entonces yo con esa carta yo tuve que enviar un correo y decirme pasó esta situación dentro de la policía solo tuve este documento actualmente no tengo pasaporte y bueno sigo aquí en estatus de legalidad así que si yo no tengo la renovación de este certificado por parte de ACNUR voy a quedar otra vez sin ningún tipo de salvoconducto y eso en mi caso fue como lo que despertó la alarma en ACNUR y decir no esta chica hay que sacarla claro porque aparte es un riesgo si no te ayudaban incluso te iban a deportar si no obtenía la renovación del certificado yo estaba completamente vulnerable dentro de la isla entonces este fue por ejemplo mi caso así como mi caso pues hay otro tipo de casos en donde me imagino que cada persona conforme a sus entrevistas dieron alguna razón que realmente fuera comprobable en donde también encenden las alarmas y dice esta persona también hay que sacarla porque no puede quedarse aquí en este estatus en este vacío legal que hay dentro de la isla y tampoco puede volver a su país entonces básicamente fue eso y fue un dato muy curioso que yo llegué aquí a Australia sin pasaporte si en las Naciones Unidas ellos hicieron absolutamente todo en cuanto a los trámites de la visa para acá para Australia pero a Australia cuando las personas no tienen un documento porque para ellos es normal que la persona no tenga un documento porque si no puede volver a su país y está en una situación de riesgo posiblemente no tiene la documentación entonces en este caso nosotros recibimos una inmigración que fue como una especie de identificación para poder mostrarla en todas las inmigraciones por las que tuvimos que pasar porque fue un viaje de dos días para poder llegar acá dos días que se nabían si salimos de Curazaba fuimos a Panamá hicimos escalón Panamá después fuimos a Chile después de Chile nos quedamos ahí pernotando una noche después de Chile salimos a Cigney y de Cigney después llegamos acá wow una travesía gigante sí fue algo bastante pero fue muy bonito muy organizado realmente todo tuvo una sincronía demasiado perfecta que si el gobierno de Australia no hubiese estado detrás de toda esta sincronía yo creo que no hubiese habido tanta perfección porque realmente en ningún momento hubo una situación de riesgo para nosotros o que hayamos dicho wow nos dejaron aquí votados o algo incluso prácticamente en cada aeropuerto habían personas designadas de la OIM y de ACNUR esperándonos para poder pasar para inmigración porque en cada inmigración quedaban como que quienes son este grupo porque traen este tipo de documentación entonces como que nos agilizaban el paso de que éramos un caso explicaban todo ah bueno súper bien excelente y tuvieron que hacer algún pago o no cubrir algún costo nada nosotros no tuvimos que cancelar absolutamente nada muy bien los pasajes todo lo cubrió el gobierno de Australia las aprobaciones de la visa absolutamente todo excelente nosotros llegamos aquí únicamente con dos maletas súper bien sí algo muy humanitario sí la verdad me hace sentir como que no sé si en el país correcto no realmente cuando cuando pasan este tipo de cosas hay mucha gente que lo atribuye a la suerte otras personas dicen es una bendición pero realmente a las políticas las políticas que asume este gobierno aquí en Australia hay dos cosas que ellos manejan y entre la que más tiene prioridad es la humanitaria para ellos eso es algo muy importante y por eso este país va a seguir siendo un país de inmigrantes porque es una gran oportunidad sea como refugiado sea como estudiante sea la visa que tenga para ellos siempre lo más importante es la humanidad sí me encanta me encanta eso y además porque María tiene como por ese background de abogada como que lo explicas todo también que todo me queda súper claro y yo creo que a ustedes también les ha quedado como todo muy claro si de pronto les ha servido este video los invito a que se suscriban y si tienen alguna duda déjenla acá en los comentarios otra pregunta que me surge es luego de estos tres o cuatro años tienen que estar cuatro años o tres años para aplicar a la ciudadanía la visa es por cinco años pero tú a partir de los cuatro años puedes empezar a hacer la solicitud de la ciudadanía lo que pasa es que eso toma un tiempo entonces tú primero haces una solicitud después de esa solicitud pues tienes que como demostrar cuál ha sido tu récord aquí en Australia en estos cuatro años qué has hecho que realmente Australia considere que tú puedes optar por la ciudadanía entonces pues uno tiene que tener un récord decir bueno yo he estudiado estuve en este tiempo preparándome aprendiendo el inglés el idioma aportando la economía en todo este tiempo he estado trabajando lo cual he estado pagando mis impuestos he estado emprendiendo un negocio he estado al margen de los límites de la ley con sobre todo lo que es las leyes de tránsito el área de la licencia especialmente entonces ellos dicen wow si esta persona como que ha hecho ha tenido un buen récord no volvió a su país en estos cuatro años ha trabajado ha estudiado ha emprendido y dicen ok realmente es una buena candidata a la ciudadanía y posteriormente continúas tu proceso normal que tienes que hacer tus pruebas y toda la situación bueno entonces quiere decir que si una persona que viene bajo este proceso incumple con todo lo que María acabo de mencionar entonces chao puede ser una limitante puede ser una limitante sin embargo sigo considerando que el país sigue siendo un país de oportunidad porque en este caso pues si tú no has cometido un delito o algo realmente grave lo que puede pasar es que se te venza esos cinco años de residencia y si no puedes aplicar o no te dan la ciudadanía puedas volver a renovar tu residencia permanente como una segunda oportunidad como una segunda oportunidad entonces no son ni siquiera drásticos ni extremos que digan como chao pasú si claro al menos que sea algo realmente que considere el gobierno que no esta persona es una persona más bien aquí que está pasando problemas entonces no va a hacer ninguna renovación de visa pero sigo insistiendo es un país de oportunidades y lo peor que puede pasar en un caso de que no puedas obtener la ciudadanía es volver a renovar la residencia bueno y una vez obtienes la ciudadanía ya puedes ir a tu país a visitar a familiares o algo así o puedes salir de Australia no es que incluso la única limitación que uno tiene es llegar al país de origen de nosotros o sea tú por ejemplo como residente yo puedo viajar yo puedo ir a cualquier lugar yo puedo ir a cualquier lugar siempre y cuando no sea mi país de origen ahora ya cuando ya yo tenga la ciudadanía pues yo puedo volver y eso no sería ninguna limitante bueno María y cuéntanos en qué trabajas en este momento ah bueno actualmente estoy trabajando en el área de las villas en las minas del sur de Australia estoy en el área del comedor es un trabajo bastante exigente porque bueno tengo que viajar estoy allá trabajando por 14 días y vuelvo una semana tengo una semana de descanso y después debo volver pero realmente ha sido una experiencia maravillosa porque aun cuando pues estás lejos de la familia pues el ingreso económico ha sido un poco mejor este y allá realmente estás tienes absolutamente todo como para tú decir ok estoy en un lugar en donde tampoco es que estoy pasando necesidad tengo mi habitación tengo mis comidas las comidas mis comidas al día tengo mi horario de trabajo después puedo ir a hacer mi gimnasio tengo áreas de entretenimiento así que aun cuando el trabajo es exigente en cuanto de que estás separado de tu familia sigue siendo una oportunidad porque siempre va a ser un trampolín estar en ese lugar es como impulsarnos a querer prepararnos en el área de construcción en el área de minería hacer cursos que nos permitan estar ya en otras áreas de trabajo ok bueno yo creo que ya este sería otro tema que es muy interesante si de pronto a ustedes les interesa saber un poquito más sobre cómo es el trabajo en las minas pueden hacernoslo saber yo ya le he dicho a María que queríamos de contar un poquito cómo es ese trabajo ya que aquí como que en pocas palabras es un trabajo que se conoce como FIFO ¿cierto? fly in fly out cogen un avión se van hasta las minas como dijo María se vaya a trabajar una semana vuelve acá otra semana y en sí pues yo siento que los ingresos son bastante beneficiosos sí realmente sí entonces pues nada si les gustaría de pronto saber un poquito más sobre este tipo de trabajo háganoslo saber por acá les voy a dejar nuestras redes sociales por si tienen dudas María es súper querida de hecho aquí entre nosotros les cuento que María fue la persona caritativa hermosa que se ofreció a recibirme en la ciudad de Adelaide yo estaba buscando como una habitación porque la situación estaba muy dura y ella me contactó por Instagram y me dijo Nati yo tengo un lugar donde puedes quedarte la primera noche la primera semana y fue la persona que me abrió como sí, sí, claro porque yo entiendo pues que realmente hay personas que llegan acá no todos tenemos como esa oportunidad con la que yo llegué y dije wow ya cuando tú estás instalado en un lugar estás haciendo vida y tú tomas la decisión de ir a otro lugar y entonces volver a instalarte no tienes un lugar en donde vas a llegar entonces yo dije no, la verdad que no y siempre te he seguido siempre te he seguido de que vivías en Golcoz y me encanta tu contenido y yo dije no, a esta chica hay que meterle la mano porque ella va a hacer algo puede ser vecina o puede ser amiga o lo que sea y pues realmente una manito no es nada malo entonces vean ella toda linda recibió una mano y dio una mano y bueno hoy estamos acá en su casa también de hecho estamos grabando otros videitos por ahí por detrás y eso es lo bonito también como de Australia que te permite conocer personas de países hermanos y que permite como entablar una amistad entonces muchas gracias no, estamos a la orden y esperamos que bueno que esto sea de información para muchos sí, porque ya pues hay varios venezolanos incluso varias personas de otros países que me han contado que quieren saber un poco más sobre este tipo de visa para recibir ayuda entonces creo que este video les puede haber servido un montón gracias María de nada espero que haya sido de ayuda para ti también en tu contenido sí, muchas gracias chicos si les gustó este video denle en el botón me gusta no olviden de suscribirse dejar sus preguntas aquí en los comentarios ya les conté cuáles son nuestras redes sociales para que sigamos conectados y nos vemos en el próximo video adiós chau chau ¡Gracias!